Gracias primero que todo por la invitación. Agradezco a la doctora Alfaro, a la doctora Roxana Ruiz y a todo el comité organizador por invitarme a regresar a la facultad. Estaba hablando ahorita con la doctora Escobar de que haciendo cálculos yo salí de la facultad en el 2013, o sea aproximadamente hace 10 años de la facultad y pues ya después me formé como psiquiatra y pues no he cortado la comunicación con la universidad, ya que he sido catedrático de varios cursos, sobre todo el departamento de psicología y pues ahorita estoy en la coordinación académica de una de las maestrías de psicología. Entonces a la hora de escoger este tema que hablas un poquito sobre el abordaje del estrés y la ansiedad desde una perspectiva integrativa, ¿verdad? Realmente cuáles son todas aquellas intervenciones que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes al momento que los tenemos en la clínica. Y para eso quiero partir a partir del concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud respecto a salud, que generalmente nosotros pensamos que solo es el no tener una enfermedad física, que es lo que estamos acostumbrados a pensar, cuando realmente gran parte de las causas de discapacidad que hay hoy a nivel mundial pues son trastornos mentales, especialmente depresión y ansiedad. Vamos a ver que esto se vuelve sobre todo importante después de la pandemia, después del COVID. No sé si ustedes han podido leer o respecto a ciertos reportes, el reporte de salud mental que salió de la Organización Mundial de la Salud, en donde después de COVID, en el año 2022, cuando se hizo este reporte, hubo un incremento en el número de casos de depresión y ansiedad en un 25%. Eso es algo que nos tiene que hacer pensar respecto a qué medidas o qué intervenciones podemos tomar con nuestros pacientes. Y la otra cosa importante, que probablemente ustedes lo pueden ver en las noticias, lo pueden ver en estudios, lo pueden ver en su círculo cercano, es que la tasa de suicidios se ha ido incrementando. Realmente se ha ido disparando y esto es algo que tiene preocupados a todas las entidades de salud mental a nivel mundial. Entonces, prácticamente la definición de salud mental que da la OMS también, abarca otro concepto importante, y es que, si lo vemos aquí, habla sobre el concepto de funcionalidad. Realmente cuando nosotros, desde el abordaje psiquiátrico o de salud mental, no solo se trata realmente de venir y tratar los síntomas del paciente. Por ejemplo, o sea, si está con un episodio depresivo o si está con un trastorno de ansiedad y ataques de pánico, no solo se trata de medicar y dar un fármaco para esto. Realmente se trata de hacer un abordaje integrativo o elaborar un plan terapéutico integrativo en donde hayan medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, le llamamos nosotros. Y algo importante, que es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo a nivel de psiquiatría, a nivel del equipo de salud mental, es regresarle la funcionalidad a nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las personas que padecen de algún trastorno mental, inclusive de padecer de ansiedad, que al cronificarse o pasar los meses, esto se puede volver en un episodio depresivo, e inclusive llegar a que la persona pueda tener un intento autolítico o un intento suicida y pues la muerte. Entonces, este concepto de funcionalidad es importante. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que causa los trastornos mentales y la salud mental, la importancia que tiene a nivel laboral, es la falta de productividad en las empresas, que tiene un costo económico, ¿verdad? También la visita a médicos por quejas somáticas, principalmente secundario, a algo de base como es el estrés y la ansiedad y otros trastornos. A mí siempre me gusta decir de que realmente algo que sucede realmente con nosotros es que realmente es una interacción. Realmente al ser humano lo tenemos que ver como un ser humano integral, desde una perspectiva integral, porque no lo podemos ver solo desde un aspecto biológico o no lo podemos ver solo desde una perspectiva psicológica, sino realmente está todo ese componente biológico, la genética, toda la parte biológica y qué predisposición o vulnerabilidad tiene la persona para desarrollar cualquier tipo de psicopatología, en este caso un trastorno de ansiedad, pero cómo el entorno, cómo todo lo externo va a influir, ¿verdad? Cómo se da esa lucha entre fuerzas externas y fuerzas internas. Precisamente quien lo describió de primero fue Hipócrates, en donde él decía que los trastornos mentales se debían a una lucha entre fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces lo mismo tenemos que ver nosotros. Realmente nosotros cuando vemos a los pacientes en cualquiera de las especialidades, debemos de interesarnos también como en el entorno del paciente. No solo en lo que estamos viendo, no solo en esos síntomas, sino también qué está ocasionando que, por ejemplo, este paciente tenga el azúcar alta o la glucosa alta, ¿verdad? O este paciente tenga la presión arterial alta. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el entorno de este paciente? ¿Por qué? Porque si nosotros no abordamos esta parte, que puede ser la causa, digamos, de estas alteraciones físicas, probablemente nuestro paciente no mejore. Por eso es que debemos verlo desde una perspectiva integral. Dentro de todo esto, podemos ver que influye la cultura, la crianza, el ambiente, ¿verdad? Sobre todo a nivel cultural. Por ejemplo, vamos a un ejemplo súper sencillo acá. O sea, cuando ustedes se gradúan, cuando alguien sale a los 18 años, viene la primera decisión importante ya como adulto. El que van a estudiar. ¿Des qué carrera van a estudiar? Y realmente está ese estrés de, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que estoy eligiendo la carrera correcta? Realmente como que toda esa parte empieza a generar estrés, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos los mecanismos adaptativos suficientes, probablemente pueda caer en un trastorno mental o en el desarrollo de alguna enfermedad física. A mí siempre me gusta decir que no existe una desconexión mente-cuerpo, porque realmente no existe una desconexión, realmente todo está conectado con todo y realmente vemos que el cerebro es el que manda. Realmente este es el intermediario, este es el que va a dirigir todo. Y esto está relacionado con el resto de sistemas, con el sistema endócrino, con el sistema inmune. Y ustedes lo van a ver al momento cuando ustedes están expuestos a un estrés crónico. Por ejemplo, la carrera de medicina es una carrera que por sí es estresante. Todo lo que lo hemos pasado es realmente estresante en algunas circunstancias, sobre todo tanto, por ejemplo, en las ciencias básicas como en el área clínica, ¿verdad? Donde uno muchas veces no tiene tiempo para hacer otras actividades y vivimos en el hospital o desvelados, no nos alimentamos bien y no tenemos tiempo para hacer otro tipo de actividades. Entonces, el mensaje aquí es tener un balance en ese sentido. Y para esto, lo que lo explica es la psicoinmunoneuroendocrinología, que lo que nos explica es como el estrés prácticamente todos los eventos estresantes que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida. Es decir, desde el tráfico, desde la situación política de Guatemala, desde lo que para cada uno, digamos, representa estrés, así como, por ejemplo, haber sufrido eventos adversos a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia. Todas aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, entiéndanse, abuso sexual, violencia psicológica, intrafamiliar, y sobre todo, hoy en día, lo que estamos viendo y que vamos a ver las repercusiones a largo plazo, va a ser todo lo del acoso escolar, lo que es el bullying. Y la otra, que también ya es otra parte de otro tipo de violencia, que es el acoso laboral o el bullying, que también existe. Entonces, prácticamente lo que nos dice esta diapositiva o este esquema, es que realmente el estrés como impacta, entonces va a generar una activación del eje hipotálamo hipofisial adrenal, y ¿qué es lo que va a parar secretando? Cortisol, la hormona del estrés. La verdad, estamos sometidos todo el tiempo a grandes cantidades de cortisol, ¿y en qué repercute esto? A nivel de neuroplasticidad, a nivel de la liberación de factores de crecimiento cerebral como el BDNF, a nivel de la disminución en la producción de monoaminas, ¿a qué nos referimos? En la disminución de neurotransmisores, en la disminución de serotonina, dopamina y noradrenalina. ¿Y cómo lo vemos el impacto a nivel de lo que es el sistema inmune? Pues va a haber una liberación de lo que van a ser mediadores inflamatorios, ¿verdad? De citoquinas y de reactantes de fase aguda. ¿Pero qué es la ansiedad? ¿Realmente la ansiedad es una reacción normal? Y sí, la ansiedad es una reacción normal. Va a depender, ¿verdad?, del grado de ansiedad que maneje mi paciente, ¿verdad?, y el grado de disfuncionalidad que tenga el mismo. En cuanto a la ansiedad, ¿es una reacción normal? Sí, porque es una respuesta evolutiva. Es la que nos prepara a nosotros en todas estas respuestas de lucha, huida, o cuando nos quedamos congelados. Es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder huir en cualquier momento que nosotros nos sintamos bajo estrés. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como ya les mencioné, es una elevación en los glucocorticoides, ¿verdad?, y una elevación en el cortisol, que esto va a tener un impacto en el desarrollo de otras enfermedades, finalmente como diabetes, enfermedades cardiovasculares, y también lo vamos a ver que va a tener una influencia a nivel dermatológico. Por ejemplo, el acné podría ser una de ellas, el vitíligo o la psoriasis. Y realmente cuando ustedes están estresados, o por ejemplo tienen que pasar a exponer, tienen algún examen, ustedes recuérdense de cuáles son las reacciones físicas que ustedes tienen. Generalmente tienen taquicardia, tienen sudoración, empiezan con una opresión en el pecho, les cuesta respirar, podría ser. ¿Y qué pasa también? Ustedes se están preparando para ese acontecimiento o ese estímulo que ustedes consideran como peligroso, si lo ven así. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad o esta sensación o estos síntomas no desaparecen, sino que es algo que permanece la mayor parte del tiempo? Es algo que está a las 24 horas del día, la mayor parte de los días de la semana. Y ok, muchos dirían como, sí, está bien, me voy adaptando a todo lo que es el estrés y la ansiedad. Sí, pero cuando ya hay un estrés y un desarrollo de una ansiedad a largo plazo, esto nos puede llevar, como les mencioné, a un episodio depresivo o al desarrollo de cualquiera de las otras psicopatologías o trastornos mentales, así como al desarrollo de cualquiera de las enfermedades físicas. O sea, sí existe una relación entre las enfermedades físicas, como lo podemos mencionar, o las enfermedades mentales, ok, o todo lo que lo puede ocasionar. Esto solo sirve para ilustrar realmente cómo cada uno de nosotros es independiente. Cómo cada uno de nosotros responda ante efectos adversos, ante los eventos traumáticos, va a ser completamente diferente. Y eso va a depender mucho de nuestra genética, de nuestra crianza, de los factores de crianza que nosotros tuvimos en nuestra casa. Por ejemplo, no va a ser lo mismo alguien que crece con papá, mamá, hermanos, en un ambiente agradable, con un apego estable, un apego seguro, a alguien que, por ejemplo, crece en una familia disfuncional, en donde hay violencia, en donde uno de los papás tiene algún tipo de dependencia o uso a uso de sustancias, o cuando mamá y papá pues tienen que salir a trabajar y pues el niño crece solo. Entonces, cada uno de nosotros tiene mecanismos diferentes para afrontar los diferentes tipos de situaciones. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué hay personas que, por ejemplo, están, que han perdido a toda su familia, por ejemplo, en el secundario al COVID-19, y qué pasa con personas que, por ejemplo, el estímulo podríamos considerar lo que fue menor? O sea, por ejemplo, perdieron una clase. Y ustedes ven que la persona que perdió a toda su familia, ustedes la ven y está tranquila, hasta dicen que fuerte es esta persona. ¿Verdad? Y por lo contrario, la otra persona que perdió la clase se deprime, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿por qué si el estímulo probablemente fue mayor de perder a toda su familia versus el que perdió la clase? ¿Cuál es la diferencia? Y es porque los mecanismos adaptativos de cada uno de nosotros van a ser diferentes, al igual que la genética de cada uno de nosotros es completamente diferente y depende, sobre todo, de todos los factores externos o los factores sociales o ambientales, como le llamamos. Entonces, importante, la respuesta de estrés crónico o un estrés crónico es un evento fisiológico que no debería estar. Realmente, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar cargas crónicas de estrés. Por eso es que cuando ustedes, a la larga, que están sometidos, digamos que a parciales, que tienen, no sé, turnos o tienen rotaciones bastante duras, ¿qué es lo que les pasa? Ustedes salen de los finales del semestre y al final se enferman. O sea, y esto es secundario a todo ese estrés crónico que ustedes han vivido a lo largo de la vida. ¿Y qué es lo que pasa con esto? También esto va a desencadenar otra vez la activación del sistema inmune, la liberación de la cascada inflamatoria y pues esto puede, inclusive, llevarnos a la muerte. Entonces, volvemos a lo mismo, que si la ansiedad es una enfermedad, realmente, aquí ya se los había mencionado, pero es, ¿qué relación tiene el estrés con el resto de enfermedades? Entonces, realmente, cuando los pacientes lleguen y, por ejemplo, con el gastroenterólogo, con el especialista o los distintos especialistas y les mencionen sobre colon irritable, reflujo, hipertensión, personas que han padecido de infarto o el miocardio o eventos cerebrovasculares, a nivel de dermatología o en la piel, el acné, el vitíligo, la alopecia, la psoriasis y, a nivel del sistema endocrino, pues la diabetes. Realmente, todas estas enfermedades tienen un componente de estrés. Entonces, la importancia de estas enfermedades es poderlas manejar multidisciplinariamente o interdisciplinariamente. Es decir, hay que ver qué es lo que está ocasionando precisamente la exacerbación de una crisis de todas estas enfermedades o qué es lo que lo está ocasionando. ¿Por qué? Porque si no tratamos el factor detonante o la causa de base, probablemente, aunque le demos el mejor medicamento a nuestro paciente o estemos, digamos, pendientes de subir dosis, la mejor marca y todo, probablemente nuestro paciente no mejore. Y es por eso que hay que cuestionarse si es importante referirlo o trabajarlo multidisciplinariamente. ¿En qué también se desarrolla el estrés? Estos son algunos de los trastornos psiquiátricos o psicopatologías en donde el estrés va a tener mucha influencia. Todo lo que son los trastornos de ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, ahí entra trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, la fobia social, agorafobia o fobias específicas y en niños, por ejemplo, está ansiedad por separación. También la exacerbación de crisis o el debut de alguien con un trastorno afectivo bipolar también podría ser secundario al estrés, ya sea en cualquiera de los dos polos, tanto en desencadenar episodios mánicos o de hipomanía o en lo que sería episodios depresivos, en la depresión per se y en el uso y abuso de sustancias. Algo importante aquí, por ejemplo, en el uso y abuso de sustancias en cualquiera, alcohol, tabaco, cocaína, estimulantes, cualquiera de estos, siempre algo que nosotros averiguamos y que debemos saber es qué hay de base. Por lo menos el 50% de personas que consumen una sustancia van a tener una psicopatología de base. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la persona consume? ¿Qué efecto es el que le gusta de la sustancia para consumirla? ¿Por qué fuma? ¿O por qué toma? ¿Me entienden? O sea, ¿por qué es que hace que consume la sustancia? Entonces, generalmente el estrés se va a ver relacionado con la exacerbación de crisis en estos pacientes. Estos son los síntomas centrales de la ansiedad, el miedo y la preocupación. Si nosotros hablamos de los síntomas cardinales de todos los trastornos de ansiedad que les mencioné que se derivan en nueve, el miedo y la preocupación son los que están presentes la mayor parte del tiempo. Imagínense si ustedes estuvieran en una situación de estrés o en una situación en la cual ustedes consideran que están en peligro, como el estar, por ejemplo, en un callejón oscuro en el cual ustedes no saben qué va a pasar o quién les va a salir o qué va a pasar precisamente, la respuesta es toda esta respuesta activada o liberada por lo que es el sistema nervioso simpático, que es la responsable de que ustedes tengan la taquicardia, la sudoración y todo esto. Imagínense si ustedes estuvieran en este callejón oscuro que ustedes desconocen las 24 horas del día. Eso es lo que siente una persona ansiosa generalmente. Entonces, realmente, esto lleva a una disfuncionalidad. Acorde a la Asociación Americana de Psiquiatría, los trastornos de ansiedad pues son los trastornos psiquiátricos más comunes y realmente en la práctica clínica es lo que más vemos nosotros y eso es algo que también es importante aclarar qué vemos en psiquiatría. Yo siempre digo que cuando hablamos de psiquiatría todo el mundo piensa que lo que vemos es como coloquialmente se le dice solo vemos locos, realmente, o vemos esquizofrénicos, que es un concepto que digo que es del siglo XIX y es un concepto bastante viejo. Realmente, si vamos en cuanto a epidemiología de lo que es esquizofrenia es menos del 1% de la población. Entonces, realmente, lo que nosotros vemos en la clínica es trastornos de ansiedad y episodios depresivos. Algo importante es que muchas de las personas que sufren de algún trastorno de ansiedad consultan previo a la evaluación con un especialista de salud mental con su médico tratante debido a la presencia de síntomas físicos relacionados con ansiedad, especialmente cardiología, neumología, gastroenterología, medicina interna. O sea que el primer abordaje va a ser de otro especialista antes que de un especialista en salud mental. ¿Por qué? Porque yo no logro identificar qué es lo que estoy sintiendo y si los síntomas que tengo me dicen que tengo taquicardia, que siento una presión en el pecho, pienso que me voy a infartar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Generalmente las consultas van hacia otros especialistas y aquí tal vez el mensaje sería cuando ustedes decidan especializarse en cualquiera de todas las especialidades que todas las especialidades de medicina tienen que ver con psiquiatría o con salud mental. Todos tienen más de alguna influencia en ese sentido. Es referir a los pacientes media vez hayan descartado toda la parte física como le decimos nosotros, ¿verdad? Y propia de la especialidad. A pesar de que la incidencia y prevalencia de los trastornos de ansiedad es alta, estos trastornos mentales hoy en día continúan siendo no diagnosticados y tratados adecuadamente. Esto es algo que pasa que generalmente se trata a los pacientes con cierto tipo de intervenciones y finalmente no es la adecuada porque realmente tratar ya un trastorno de ansiedad per se conlleva como un medicamento específico o una serie de intervenciones que se deben de hacer para ver la evolución del paciente y ver que este mejore. El abordaje integrativo del estrés y la ansiedad principalmente a mí me gusta decírselo a mis pacientes y es un plan terapéutico integral en donde hay intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Cuando nosotros en la clínica vemos y eso es algo que tal vez es un concepto a veces que en psiquiatría hacemos de que nosotros solo medicamos a la gente y la sedamos y es como que mantenerlos como sedados todo el tiempo eso es un concepto que realmente pues hay que aclararlo porque realmente no solo es eso una parte del tratamiento es farmacológico pero la otra es no farmacológica entonces ¿qué vamos a tener en toda la parte no farmacológica? La parte de nutrición la parte de ejercicio todas las mind-body interventions que es el mindfulness el yoga y las intervenciones en estilo de vida como lo que es higiene del sueño que es algo súper importante hablando un poquito del sueño por ejemplo a nivel de psicopatologías o de trastornos mentales esta es una de las primeras alteraciones que nosotros vemos y que el paciente tiende a adaptarse y no venir como con una queja per se o sea se adapta y hasta cuando ya no duerme y realmente la consecuencia es que siente que no descansa ahí es cuando consulta y la otra parte que es importante es toda la parte psicoterapéutica ¿verdad? ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo yo le puedo dar el mejor medicamento a mi paciente el mejor antidepresivo el mejor antipsicótico el mejor estabilizador del ánimo pero ¿qué pasa? si yo no trato todo lo que está de base ¿qué es lo que me está generando la ansiedad? entonces no voy a tener ningún éxito por eso es que hay que tratar ¿cuál es la base? ¿cuál es el detonante digamos de estas crisis? o sea ¿qué es lo que está detonando el trastorno? entonces se requiere de todas estas intervenciones que nosotros podemos pues trabajarlas con el paciente y no solo decirle como mire vaya a hacer ejercicio realmente o sea se me dice vaya a hacer ejercicio ok pero hasta una de las preguntas sería ¿por qué? ¿verdad? o ¿qué tipo de ejercicio es el que puedo hacer? entonces cuando hacemos el plan integrativo primero que todo el plan es individualizado en psiquiatría o en salud mental cuando nosotros hacemos un plan lo hacemos de manera individual ¿qué quiere decir eso? que lo que le funciona a una persona no le funciona a la otra y ustedes lo ven en sus pacientes cuando por ejemplo a la vecina le funcionó la pastilla para dormir y a la otra no le funcionó a pesar de que están tomando lo mismo y es para lo mismo sin embargo no porque cada quien como les mencioné es completamente diferente algo que nosotros vemos a la hora de evaluar este manejo integrativo es ver y es algo que creo que se aplica en toda medicina no solo en psiquiatría es ¿cuáles son las metas y objetivos del paciente? ustedes como médicos como especialistas ustedes tienen sus objetivos claro pero ustedes tienen que alinear esos objetivos terapéuticos con los del paciente porque si no no va a funcionar ¿verdad? o sea ¿qué es lo que él quiere hacer en ese sentido y qué cambios está dispuesto a generar ¿verdad? porque parte también del tratamiento es darle esa responsabilidad al paciente en que también forme parte del tratamiento no solo la medicina va a actuar y esto a la hora de trabajarlo promueve la adherencia al tratamiento el involucrarse con los pacientes el involucrarse en preguntar este tipo de cosas es importante porque esto va a ser de que el tratamiento que ustedes le dejen a su paciente en las intervenciones sean exitosas a la hora de tener estos objetivos que sean metas flexibles ¿por qué? porque muchas veces pueden ser metas sumamente rígidas y esto solo genera más estrés y ansiedad ¿verdad? aprender a desarrollar esa flexibilidad y algo que yo siempre lo menciono mucho es la empatía con el paciente en cualquiera de las especialidades a lo que nosotros nos dedicamos la empatía se vuelve súper importante en el sentido de que a la hora de ser empáticos digamos nos ponemos como en el lado de nuestro paciente ya por último tal vez porque creo que me quedé un poco corto de tiempo pero realmente se trata como de hacer todas estas intervenciones en estilo de vida y llevar el mensaje de que para tener un buen pronóstico de nuestros pacientes y un buen tratamiento pues hay que ver a la persona como un ser humano integral ¡Gracias!